Luego de que morenistas pidieran a funcionarios del PRI y del PAN que sacaran las manos del proceso electoral, Mario Salazar Madera, dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Durango, dijo que están desesperados y Alianza sí procederá legalmente contra Morena. El representante de este órgano político dijo estar seguro que Morena no pasará en Durango, y además recalcó y aclaró que no hay funcionarios entrometidos en el proceso electoral en curso. Yo creo que eso es un acto de desesperación, claro, en donde prácticamente ven que Morena no va a pasar aquí en Durango, y es falso que los funcionarios estén metidos solamente en el tema de la elección. Lo que yo sí cuestionaría es más bien lo que ellos hicieron con los servidores de la nación, que desde antes que se hiciera campaña en plena pre-campaña, descaradamente hicieron una operación con la ciudadanía, y ahorita incluso están yendo a sus casas a obligarlos a colocarle una de su candidata, de la 4T, a cambio de que efectivamente les siga llegando su pensión a los adultos mayores. Creo que ese sí es un acto descarado, reprobable y sobre todo evidente que está pasando aquí en la ciudad. Desgraciadamente lo que yo señalo no es esa razón, si es una realidad. Esa es una realidad que nos hemos encontrado nosotros en la calle, en el territorio, caminando las calles, platicando con la gente, y viendo que incluso llegamos a una casa de la candidata a la 4T, y prácticamente nos dicen, me obligaron a ponerla por el tema de que vino la persona que es mi enlace con el asunto de la pensión a adultos mayores, y me obligaron a ponerla. Con respecto a las acciones legales a tomar, explicó que los abogados están trabajando ya en recabar las pruebas necesarias para poder interponer las correspondientes denuncias, para que así la autoridad electoral pueda actuar en consecuencia y de manera contundente. Con imágenes de Alejandro Siqueiros, reportó para Nutigram TV, Fabiola Nevarez. Gracias por ver el video.